Música ¿Será por eso? Dale Muy buenas tardes Estamos en Capital Turístico Transmitiendo en vivo desde Plaza Kioto Uno de los espacios más emblemáticos De Cihuatanejo Qué gusto saludarles Hoy que estamos muy cerca de Navidad Feliz Navidad para todos Gracias por estar con nosotros en www.capitalmáxima.mx Aquí en Cihuatanejo Guerrero Usted nos puede seguir en Facebook Live A través de Capital Cihuatanejo En este momento estamos transmitiendo en vivo Y a todo color Desde esta monumental, majestuoso O lugar muy bonito También muy emblemático de Cihuatanejo Que es la Plaza Kioto Con un punto referencial Ya que es como si fueran cuatro caminos Un camino que lleva a la ropa El camino que lleva hacia la Por la iglesia de El Ángelus El camino que va Hacia la avenida Benito Juárez Y pues es cerca de todo Estamos aquí muy cerca también de Playa La Madera Muy cerca de Playa La Ropa Y caminando podemos ir a todas partes Desde este bello espacio En Ixtapas y Guatanejo Comentarles que tenemos un invitado Aquí especial Y se llama Luis Enrique Torres Ingeniero Luis Enrique Torres ¿Cómo estás? Muy bien Víctor Qué gusto que podamos estar compartiendo espacio Qué gusto estar compartiendo espacios En este momento Con el ingeniero Luis Enrique Torres Quien es el secretario De las constructoras de la Costa Grande En Guerrero Ingeniero Como bien comentas Estamos en el cargo de secretario De la asociación de terceros constructores Exacto Asociación de empresarios constructores De la Costa Grande En Ixtapas y Guatanejo Hay mucho que construir todavía Ingeniero Hay mucho que hacer En la Costa Grande Hay mucho por hacer Diversificar En el destino Es lo que se tiene que hacer En este momento Atraer la inversión Precisamente Para que exista Un equilibrio En la economía En Ixtapas y Guatanejo Si no hay inversiones Hay desempleo Si hay desempleo No se puede equilibrar La inseguridad También ingeniero Como lo acabas de comentar Efectivamente Hemos notado Que en últimas fechas La inversión En el ramo turístico En el ramo de infraestructura En la región Se ha visto muy mermada A diferencia de otras épocas Donde se veía La oferta Se veía La inversión En el municipio Se veía La economía Y se veía Movimiento Efectivamente Creo que Ixtapas y Guatanejo Está en buen momento No podemos negarlo Que hay muy buena ocupación La ocupación hotelera Para el día de hoy Viernes Está más de 70% En Ixtapas y Guatanejo Lo que significa Que tenemos Una excelente ocupación Pero no es la mejor ocupación Ni son las mejores condiciones De un destino Que tiene más de 40 años Y que podría estar mejor Y sobre todo En estas fiestas navideñas Donde Ixtapas y Guatanejo En sus años Aquellos años Donde pues Todo era brilloso Todo era muy hermoso Por todas partes Incluso El movimiento En esta fecha Era más que El que se está viviendo En este momento Está muy retenida Ingeniero La diversificación De actividades En el destino Yo siento también Que está detenida Las inversiones Están detenidas Las construcciones No hay mucho movimiento De años Para acá Ingeniero Sí, lo acabamos de comentar Efectivamente La falta de inversión Hablas de una cuestión Muy importante Que es la diversificación Turística Hay muchas zonas Del turismo Muchas Otras ramas Del turismo Un poquito alejadas De la hotelería Que también se pueden Explotar O se deben de explotar Para que Nuestro destino Crezca Y recupere Parte de esa magia Que bien comentabas Tuvo en algún momento Efectivamente Fíjate que Recientemente Pues para ser concreto Ayer dio inicio El operativo Vacacional De navidad Y año nuevo Pues es un Un gran espectáculo O de alguna manera Un gran desfile De todos aquellos servidores Que van a estar pendientes En estas fiestas Decembrinas Van a estar pendientes De todos los turistas Pero más allá De todo esto Pues es un Simplemente Un arranque De las actividades De en Ixtapas Y Guatanejo De periodo vacacional Pero no así Yo determino Yo soy el que lo ve De esa manera Personalmente No es el inicio Preciso De una alta Ocupación Porque en esta fecha Tendríamos que estar Ya por encima Del 90% Ya que Pues son fechas De temporada alta Y va Estamos por debajo De eso Créanme que Recientemente Comentaba Con los responsables De los vuelos De Air Canada De Sunwinds En WestJet Donde pues Ellos comentan Que los espacios aéreos De los aviones De los equipos Que ellos están trayendo De Canadá Hacia Ciguatanejo No vienen llenos Esa es una La otra Que empezaron Un mes después De que Tenían contemplado El arranque De los vuelos La otra Es que El 70% De los ocupantes De los aviones Del 60 al 70% Es solo Boletos de avión Lo que significa Que no está ocupando Un hotel en la zona hotelera Posiblemente Pero está ocupando Un condominio Posiblemente Tiene su casa Aquí en Ixtapas Y Guatanejo O también Están Diversos espacios Como Playa Troncones Playa Saladita La Barra de Potosí Y otros espacios Donde ellos Se hospedan Y ellos ocupan Únicamente El ticket El boleto De avión De Canadá Hacia Ixtapas Y Guatanejo Para pasar Sus vacaciones En este destino Donde Pues La ocupación hotelera En su Mayor ocupación En estas fechas Es turismo nacional Y es muy interesante El turismo De Canadá Y Estados Unidos Esperemos que Los vuelos Se vean ya llenos A partir de enero Después del 3, 4 de enero Donde Pues termina De alguna manera Un periodo De mucha afluencia Turística nacional Y aquí Comentamos con el ingeniero Luis Enrique Torres Que hay mucho Que diversificar En la zona Sobre todo En la zona De Costa Grande Y hablamos un poco También De la zona Económica Especial Que está Muy cerca De aquí Que pues Va colinda Con la ciudad De Lázaro Cárdenas Con la unión Se une Siguatanejo Y hasta Petatlán Ingeniero Sí Recientemente Se hizo ya La declaratoria De De la zona Económica Especial Lázaro Cárdenas La unión Tuvimos el honor De estar presentes Esta Paraíso O estos incentivos Fiscales Que hay para la inversión Extranjera Principalmente De oriente No está nada Peleada con el turismo Sino Al contrario Te comento Siguatanejo Prácticamente Estaba fuera De esta zona Económica Especial Se hicieron Algunas Modificaciones Hicieron Algunas adhesiones Se metió Un proyecto Muy particular En el municipio Para que el municipio Fuera considerado Dentro de la zona Económica Especial Desafortunadamente Ahí está Un poquito Retrasada La cuestión De los permisos De la gestoría Pero Quiero comentarte Que el Aeropuerto De Siguatanejo Es Una punta Muy importante Para la zona Económica Especial Creo que Así tiene que ser Ingeniero Ya que El aeropuerto Internacional De Lázaro Cárdenas Pues somos Nosotros Los de Siguatanejo El espacio Que hay aquí En Siguatanejo Como aeropuerto Internacional Lázaro No tiene un aeropuerto Internacional Porque el aeropuerto De Siguatanejo Es que Le va a Le corresponde De alguna forma Y hay mucho espacio En el aeropuerto De Siguatanejo Para un crecimiento ¿Qué más viene En cuanto a Construcciones Ingeniero? Sí Dentro de la zona Económica Especial Viene Muy enfocado Lo que es la Agroindustria Metalmecánica Hotelería Habitacional Crear zonas De habitación Para Para la gente Obrera Para la misma gente Que Que no quiera vivir Temporalmente Nada más Sino que ya Hay mucha gente Mucha gente europea Y mucha gente asiática Que ya quiere vivir aquí Entonces A lo mejor no les gusta La playa Les gusta Vivir cerca De su trabajo Y esos son Algunos de los puntos Que vienen Dentro de la zona Económica Especial Oiga ingeniero Pero ¿Cuál es el objetivo Principal De la asociación Esta A la cual Tú eres El secretario Esta asociación A la que yo Pertenezco Y que en este caso Vengo representando Busca oportunidad Para las empresas Constructoras Que hay bastantes En la región Nosotros Somos afiliados Tenemos que Tenemos que Perdón Tenemos que Un corte No le cambie Sí Oye que te avisa Capital FM Es la cadena Es la cadena juvenil De Capital Media En ella encontrarás Lo mejor de la música Actual en inglés Y español Llevada con entretenimiento Y mucha energía Positiva Brézanos tus oídos Y date la oportunidad De escuchar una estación De escuchar una estación Fresca Que en cada una De las ciudades Donde nos encontramos Se vuelve La capital De la música Capital FM Oldies Para todos aquellos Que saben Cuando les hablan De los gummies El cubo Rubik Los bands Tuvieron Atari Jugaron Tetris Señorita Cometa Era su sueño Y Remy Los hacía llorar En Capital Media Tenemos Capital FM Más clásicos Que nadie Emisoras Donde encontrarás Desde lo más Ochentero del rock En español Hasta lo más rocker Bailable Y vintage De la música De cinco décadas En inglés Pirata FM Enclavada En tres de los puertos Más importantes Del país Cancún Playa del Carmen Y Puerto Vallarta Se encuentra Pirata FM La radio Con final feliz En ella Encontrarás Lo mejor De la música Internacional De géneros Como el Pop Electrónico Reggae Rock Indy Capital Máxima La música de nuestra tierra Se siente Se baila Y se disfruta Por eso en Capital Media Tenemos Capital Máxima Emisoras que tocan Lo mejor Del género Regional mexicano Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Protagonista De mi no eres todo No es que suena mal Que si estamos así Radio Capital Con más de cincuenta años De existencia Radio Capital Se convierte en una De las estaciones Habladas con mayor Tradición, experiencia Y solidez informativa Que existe en la radio Del país Esto es Capital Radio Cinco perfiles radiofónicos Que abarcan diferentes Targets Orgullosamente integrantes Del corporativo Capital Media Fiat Mobi 2018 Con gran rendimiento De combustible Y con el nuevo Sistema Live On Para mantenerte conectado Y volver a disfrutar La ciudad Fiat City Friendly Estamos en la colonia Jorge Alec Aquí donde los vecinos Sufren un grave problema De desabasto de agua Con el mismo El agua Con que lavo trastes Con que lavo ropa Con esa riego plantas Con esa riego piso Pues es muy difícil Estar comprando Imagínense Cien pesos Por decirlo Cada semana Entonces Pues si Nosotros tenemos Que hacer un Sacrificio enorme Tiene que comprarla Entre varios vecinos Para irse las repartiendo Entre tinacos De mil cien litros Y en donde Tiene que ser Por lo menos Y solo cada quince días De tal suerte Que ellos puedan Alcanzarles el dinero Calles que están En lugares vistos Para que los turistas Lo vean Y que hay colonias Marginadas Donde la gente sufre Donde están Las calles mal Desgraciadamente Diputada Así estamos aquí Y entonces Esto quiere decir Que tenemos Un ciguatanejo Que es distinto Para los turistas Un ciguatanejo Diferente Para la gente Que aquí vivimos Y no pueden seguir Pasando este tipo De cosas En donde justamente El agua El vital líquido Sea lo que más Les hace falta Donde no llega Y la verdad Yo creo que Merecemos algo mejor Hoy justamente Por eso estoy aquí Escuchando a la gente Escuchando sus necesidades Porque considero Que eso es lo que Tenemos que hacer Hoy tenemos que hablar Con la verdad Y decir Cómo se están haciendo Las cosas No se están haciendo bien Y creo firmemente Que ciguatanejo Nos necesita Y que tiene que haber Un cambio Eloisa Hernández Esa suetense Diputada por el PRD En el Congreso Del Estado de Guerrero Diciembre es el mes Más emocionante del año No existe nada más hermoso Que celebrar En esas fechas Junto a nuestros seres queridos Es la mejor época Para convivir Con nuestros amigos Y con la familia Para bailar Reír Y recordar Todo lo bueno Del año Que está por terminar En esas fechas de alegría Amor y paz Mi esposa Magal Y mis hijos Y yo Les deseamos a todos Y cada uno de ustedes Una feliz Navidad Y un próspero año 2018 ¡Feliz Navidad! Somos la nueva cementera De México Estamos conscientes Del gran desafío Que esto representa Creemos sin embargo Que con la visión El compromiso La maestría Y el entusiasmo De nuestros colaboradores Sabremos aprovechar Esta oportunidad Para crear El mejor cemento De todos los mexicanos El que necesitan Y se merecen Los verdaderos constructores De nuestro país Desde que este proyecto Era solo un sueño Tuvimos claro Quienes serían Los propulsores De nuestros esfuerzos diarios Esos héroes anónimos Que han edificado Sobre suelo firme Un México lleno de orgullo De sol a sol En una profesión riesgosa Y poco Muy buenas tardes Ya estamos de regreso En vivo Transmitiendo Desde Plaza Kioto Un lugar emblemático En Siguatanejo Y estamos en una charla Muy amena Con el ingeniero Luis Enrique Torres Quien nos está Comentando Y platicando A qué se dedica Su asociación En la cual Él es el secretario Luis Enrique Mira La asociación Surge de La inquietud De varios amigos Que tenemos De Siguatanejo De Siguatanejo La asociación Es de toda la costa grande Pero nace en Siguatanejo Con prácticamente Pura gente Que habita Y desarrolla La actividad económica En Siguatanejo Te comentaba Nosotros estamos afiliados A la Cámara De la Industria De la Construcción Y hemos tocado Esa puerta Y no se nos había dado No habíamos sentido Ese respaldo Para que Las empresas locales Tengamos Lo suficiente Trabajo O tengamos Los suficientes ingresos Para que La economía De nosotros Pueda permear Hasta abajo Hasta la base De nuestros trabajadores Y que le dé un beneficio Al destino Por supuesto A la gente Que vivimos aquí Que somos alrededor De 126 mil Habitantes En el municipio De Siguatanejo De Azueta Y bien se necesita Ingeniero Por supuesto Cada una de las empresas Tiene bastantes trabajadores Y si estas empresas Estuvieran mucho más fortalecidas Generarían mucho mayor empleo Y empleo muy bien remunerado Porque nosotros Al ser constructoras Estamos muy vigilados Por lo que es seguro social Y entonces ya se generan Todas las prestaciones No es como cuando viene Una empresa grande Que da un sueldo mínimo Que a veces Las prestaciones No son las adecuadas Las empresas constructoras Si tienen esa particularidad Que son muy observadas Por el seguro social Lo cual genera Que el trabajador Tenga la mayor parte De los beneficios Mira que Estaba viendo yo Construcciones que hay En Ixtapa Donde veo que Muchos trabajadores Son foráneos Y a eso te refieres ¿No? Si La mayoría De los hoteles Y Cualquiera de la iniciativa privada Ha estado dando Predilección A traer empresarios Constructores De fuera De la ciudad de México De Guadalajara De Querétaro Porque a lo mejor No saben que aquí Hay gente Suficientemente preparada Para hacer Esa clase de trabajos Lo hay Eso Me consta que hay Esa gente preparada A lo mejor Nos faltaba esta iniciativa Desde antes Pero hoy día Ya estamos trabajando Pero ¿Existe alguna reglamentación ya O alguna regla que diga Por ejemplo Ok Vas a construir en Ixtapa Siguatanejo Pero necesitamos darle Empleo Trabajo A los locales ¿Cómo lo manejan esto? Absolutamente Eso no existe Eso no existe Y debería de existir Por lo menos Primero de palabra Por parte de quien Podría ser un compromiso De los políticos O de la administración pública ¿No? En municipio En el estado Vas a construir en Guerrero Aquí entra Lo que comentabas Ingeniero De que se quede aquí El ingreso De que se le dé movilidad A la gente De los que vivimos aquí Que necesitamos trabajo Sí Mira Si Se regala La economía Aquí local Como tú lo comentas Pues Cualquier trabajador Tuviera el suficiente ingreso El suficiente entrada En su bolsillo Como para Agarrar un taxi Para rentar un hotel Para rentar un carro Y no necesitaríamos O sería un plus Para La parte turística Que ya tenemos ¿No? Desafortunadamente Tenemos poco turismo O se ha visto Un poco mermado El turismo Y luego Le aumentamos Que no tenemos Esa economía local Entonces Si se Se mueve Aquí Hace que Que no exista Una estabilidad Económica En el destino Pero Volviendo al tema Este que Estábamos tocando Ahorita Por ejemplo La asociación A la cual Tú representas Como secretario Tiene incluidas Empresas De toda la costa De donde A donde Quienes están metidos Ahí ¿Cómo se llama La empresa Que tú representas También? Mira La asociación Hoy día Tiene empresas Únicamente Con domicilio fiscal En Siguatanejo ¿Sí? Pero Si Tenemos contemplado Y tenemos amigos Que se están afiliando Desde Coyuca De Benítez Hasta La Unión ¿Sí? Y algunas empresas De Coyutla Ya también Las estamos Las estamos visitando Pues eso es genial Para el crecimiento De la economía De la costa grande Ingeniero Vamos a ir A un corte comercial Vamos a regresar Con más temas Relacionados Con la asociación A la cual Tú representas Vamos al corte No le cambie Es Capital Turístico Soy Víctor Ramos Y estamos en cabina Usted puede marcar El 5549520 O nos puede seguir A través de www.capitalmáxima.mx No le cambie La historia De Damaris Velázquez Vargas Originaria Del Cayacalito Es para reflexionar Sufrimos un accidente Hace un año Ella fue la que sufrió El golpe más grande Porque de ahí Nos la llevamos a Cihuatanejo Y la trasladamos A Acapulco Porque Se puede decir Que quedó en coma Porque ya cuando salió De eso Se le movilizó La mitad del cuerpo Y ya de ahí Salió del hospital Y me le recomendaron Mucha terapia Hola Soy Damaris Yo puedo caminar Esto es lo que la ciencia Llama como un evento Cerebrovascular De regreso a casa El DIF municipal Tuvo conocimiento De su caso Y de inmediato Por instrucciones De la señora Leticia Rodríguez de Gómez Presidenta de este Organismo social Damaris ha estado Recibiendo terapias Para su rehabilitación De manera constante En la VR Unidad Básica De Rehabilitación Damaris es un ejemplo De determinación Ya que con la ayuda De profesionales En rehabilitación Ahora puede volver A dar pequeños pasos Con el apoyo De una férula Así como también Ha logrado desarrollar La habilidad de escribir Con su mano izquierda Y poco a poco Ha comenzado Una nueva etapa En su corta vida Sin embargo La tenacidad De Damaris Va más allá Pues en casa Se ejercita En bicicleta Para alcanzar Más grados De autonomía Cada vez Son más sustanciales Sus avances En la VR Su paso Por esta unidad Ha venido Marcando una gran diferencia Ella se muestra Muy agradecida Por todo el respaldo Que le ha dado El sistema Para el desarrollo Integral De la familia De Pedatlan Y su mamá La señora Marisela Velázquez Agradece infinitamente La oportuna Y sensible ayuda Que ha recibido De parte De la señora Leticia Rodríguez De Gómez Presidenta Del DIF Municipal Estoy muy contenta Porque ella Ha avanzado Mucho Ahorita De sus pies Cuando le Le mandaron Poner su pérola En sus pies Porque no podía Caminar muy bien Y estoy muy contenta Nada más Le hace falta Su rehabilitación De su mano Que su mano Todavía no La tiene suave Pero no Puede agarrar Todavía con su mano Historias como esta Inspiran confianza En nuestras instituciones Y reafirman La credibilidad En quienes están Al frente Apoyando a quien Más lo necesita DIF Municipal Esperanza para tu familia Somos la nueva cementera De México Estamos conscientes Del gran desafío Que esto representa Creemos sin embargo Que con la visión El compromiso La maestría Y el entusiasmo De nuestros colaboradores Sabremos aprovechar Esta oportunidad Para crear El mejor cemento De todos los mexicanos El que necesitan Y se merecen Los verdaderos Constructores De nuestro país Desde que este proyecto Era solo un sueño Tuvimos claro Quienes serían Los propulsores De nuestros esfuerzos Diarios Esos héroes anónimos Que han edificado Sobre suelo firme Un México lleno de orgullo De sol a sol En una profesión Riesgosa Y poco reconocida Muchas veces Alejados de su familia Vemos en ellos Un semblante de valor De empeño Tenacidad Y resistencia Por eso nuestra marca Está pensada Para ellos Como homenaje A su fortaleza Vamos con el respaldo De Elementia El consorcio mexicano Líder en América Latina Para soluciones integrales En el segmento De materiales Para la industria Y la construcción Que reúne A las compañías Más importantes En el ramo De fibrocemento Concreto Polietileno Estileno Cobre Aluminio Latón Y sus aleaciones Nuestras 23 plantas En América Latina Y nuestra presencia Comercial En 26 países Nos permite contar Con una visión integral Y de largo aliento Así como con procesos Y certificaciones De calidad internacional Somos una cementera 100% mexicana Nos debemos a esta tierra Y a nuestra gente Por ello Trabajamos bajo rigurosos Estándares de calidad Y tenemos como principales Directrices La proactividad Y responsabilidad Con nuestro entorno Estamos orgullosos De nuestra cercana Vinculación Con la comunidad De Santiago de Anaya Y de ser una planta Que está diseñada Específicamente Para proteger El ambiente Siendo así Una cementera 100% sustentable En la naturaleza Mezclamos nuestra pasión Con las mejores materias Primas de la zona Extraemos piedra caliza Y arcilla De las canteras Reducimos su tamaño Triturándolos Mediante un molino De quijada Con la tecnología Geoscan Verificamos su composición Y determinamos Si requieren adiciones Para estandarizar Su calidad Almacenamos Estas mezclas En el parque De promogenización Reduciendo así Las variaciones En calidad Calentamos Los minerales Triturados A altas temperaturas En el horno Para después Pulverizarlos En el molino De crudo De este proceso Resulta La harina cruda Un polvo Muy fino Al que sometemos A una nueva homogenización En silos especiales Ponemos esta harina En el horno Hasta que se cocina Ya estamos de regreso En Capital Turístico Transmitiendo en vivo Desde Plaza Kioto Como les comentaba Un lugar precioso Un lugar muy agradable Aquí estamos precisamente Al aire libre Pues bien Mirando pasar los automóviles Donde pues hay familias Por aquí sentados En las banquitas Y disfrutando De este espacio Divirtiéndose Estamos en la plática Con el ingeniero Luis Enrique Torres Luis Enrique Es el secretario De la asociación De empresarios Constructores De la Costa Grande Estoy bien Ingeniero Es un nombre Bastante amplio Yo diría Sin embargo Pues a mi me gustaría Saber Cuando nace Esta asociación Quienes las conforman Que se necesita Para estar Dentro de esa asociación De constructores De la Costa Grande Y que beneficios Voy a tener Si yo quisiera Estar ahí Ingeniero Mira La asociación Es una concepción De una idea De una necesidad Que hemos venido Trabajando Desde hace muchos años Con varios compañeros Amigos De la industria De la construcción Recientemente Hace como Un mes y medio Más o menos Que ya Legalmente Estamos constituidos Entonces ¿Cuáles serían Los requisitos Para formar Parte de la asociación? Primero que nada Ser constructor Dedicarte a la rama No importa Si seas profesionista De la materia O no Eso Es un punto Que se discute A veces Pero Así no lo marcan Los estatutos De la asociación ¿Cuáles son Los beneficios? Principalmente Los beneficios Que vamos a generar Áreas de oportunidad Y de diversificación Porque pudiéramos Porque pudiéramos Pensar Que esta asociación A lo mejor Nada más Va enfocada Hacia la obtención De obra pública Pero siempre Lo hemos manifestado Que también Vamos a buscar La parte De la iniciativa Privada Como tú lo comentabas Dentro de la hotelería Por ejemplo Hay un área De oportunidad Muy grande Que si bien Ha sido aprovechada Por algunos Si estuviéramos unidos Como lo estamos hoy día Como nos estamos uniendo Las oportunidades Serían mucho mayores Para los empresarios De la construcción El tema Es muy interesante Porque Esta asociación Que es nueva Relativamente Dos meses Comenta Que hay que darle a conocer Se tiene que dar a conocer Porque al final de cuentas Es una agrupación Que va a traer Un beneficio Para la costa grande Y que va a dar certidumbre A los constructores Y sobre todo A la gente Que va a trabajar Dentro de estas constructoras Si Si Precisamente Estamos dando Estamos en esta etapa De la difusión Estamos dándola a conocer Porque Pues solamente La conocían prácticamente Quienes la conformamos Más sin embargo Como te comentaba Ya hay mucha gente Que se está adhiriendo Muchos Muchos empresarios Preguntan Oye Como está eso De la asociación Lo mismo que tú decías Cuáles son los requisitos Cuáles son los beneficios Les platicamos Les interesa Y se han ido sumando Si empezamos un grupo De 11 Hoy estamos hablando De un grupo De 40 45 empresas Y sigue creciendo El número Rápidamente Pero cada empresa Tiene su nombre Y apellido Ingeniero A ver En Cihuatanejo Quien está Quien está dentro De esta asociación Para que sea Atrayente O atractivo De que hay compañeros Ya De la gente Que se dedica A esta Ajá Mira Por ejemplo Te voy a mencionar Pocos casos Porque También no Como te dijera No sé si Todos estén de acuerdo Que lo mencione O no Sin embargo Lo que te voy a mencionar Sí En mi caso Tú me preguntabas ¿Cuál es tu empresa? Mi empresa es Enro Proyecto y Construcción Comentarte Qué obras hemos hecho Pues nosotros Hemos por ejemplo Rehabilitado dos veces El muelle Aquí en Cihuatanejo Así de forma Vertiginosa Que se nos ha Encomendado esa tarea No sabes que Tienes 14 días Para terminar Y la hemos terminado En 11 La siguiente vez Nos dijeron Tienes 8 días Y la terminamos En 7 Entonces Te hablo de capacidad De ejecución de obra Que tenemos Y obviamente Pues Hay mucha Gente Que colaboró conmigo Para poder llevar a cabo Estos trabajos Hablarte de otra empresa Es El arquitecto Luis Miguel Farías Una empresa sólida Una gente Que Que ha hecho mucho Por las escuelas Que ha trabajado Que tiene Renombre A nivel estado En esa área De las escuelas Comentabas Que hay gente De Coyuca Que está Incluida En esta asociación Si Todavía Dentro del acta Constitutiva No hay No propiamente Esta gente De Coyuca De Tecpan De Atoyac San Jerónimo Todavía no están inmersos Vamos a hacer una asamblea Donde Los vamos a integrar A ellos Te comentaba Creo que fuera del aire También Me ha tocado Coordinar La cámara De la industria De la construcción En la región De la costa grande Entonces Eso me ha permitido Conocer a las empresas De las regiones Aunque no estén afiliadas A cámara Pero ya sé Donde hay empresas Ok Y eso De saber Conocer Donde están las empresas También sé a qué se dedican Y las invitamos Lo que te decía Hacer ¿Qué de proyección ¿Qué de proyección tiene esta empresa O esta asociación Para ofrecer A la costa grande? Estamos trabajando proyectos Primero de ordenamiento urbano ecológico Que tiene que ver bastante con el turismo Bastante Porque para que se pueda dar un buen turismo Pues tienes que ordenar lo que ya tienes No puedes borrar los espacios que ya están ocupados Te hablo por ejemplo de un barra de... Ordenarlos y arreglarlos ¿No? Ordenarlos Arreglarlos Ecológica Y sustentablemente Para que venga Principalmente O regresemos Los ojos Hacia El turista extranjero Hacia el turista europeo ¿Sí? A ellos les gusta mucho El orden Les gusta mucho Lo natural Lo sustentable Eso es Uno de los proyectos Que estamos impulsando Con mayor fuerza ¿Y dónde están tocando puertas para ellos? Sé que recientemente estuvo Una reunión de Diputados y demás ¿No? Donde se menciona mucho La zona económica especial Donde se menciona mucho La inversión Recientemente una reunión en Ixtapa Relacionada con la inversión Trabajo e inversión En Ixtapa, Siguatanejo Ese tema es muy importante Ya que La inversión en esta parte De la costa grande Es muy necesaria Para que La economía Se mueva Fíjate que Creo que Eso es uno de los problemas Que hemos padecido ¿No? Que no nos Hemos conjuntado Políticos y técnicos Para poder hacer los proyectos ¿Sí? Porque a lo mejor El político tiene la voluntad Pero no cuenta con los técnicos Suficientes Y a lo mejor nosotros Tenemos Y viceversa Tenemos la capacidad para hacerlo Pero no sabemos Dónde tocar la puerta ¿No? Ustedes han tocado puerta con Puerta con ellos ya Sí Estamos viendo ya Algunos políticos No te voy a decir Que a todos Y algunos Los hemos buscado Y no nos Han dado La cabida Que debería O el espacio Pero vamos a seguir insistiendo Yo veo muy interesado A los políticos En hacer algo A muchos de ellos Quiero mencionar Simplemente al presidente Municipal de Petalán Arturo Gómez Pérez Quien Recientemente estuvimos Transmitiendo desde Petalán Y él me mencionaba Que anda tocando puertas Para que se generen Inversiones en el Estado Que se generen inversiones A lo que le corresponde A Petalán A su municipio Dice Pero si Obviamente Si en el Estado Entre todos los presidentes Municipales Diputados Y quien tenga que ver Le mueve a la inversión Se va a mover Entonces va a salir beneficiado El municipio Que a él le compete Mira Desafortunadamente Ahí es un círculo vicioso Como te comentaba Pueden tener mucha buena intención Los políticos Pero si no tienen Los proyectos Bien elaborados Difícilmente va a bajar El recurso Yo Por ahí He trabajado Con algunos presidentes Municipales Y no le han apostado A esa parte De la proyección De generar los proyectos Ya bien terminados Como para que el recurso Baje con esa facilidad Y se genera Como te dijeron Una bronca muy grande Porque El político Tiene la buena voluntad Pero no sabe cómo Porque no tiene Los elementos suficientes Para bajar El fondo Para que se lo puedan Autorizar Y ¿Cómo vamos Por ejemplo En lo que se está Haciendo Como asociación Ya tocaron puerta Con el gobernador Ya tocaron puerta ¿Dónde? Todavía No hemos tocado puerta Con el gobernador Ese es uno De los puntos Fundamentales Te soy franco Que todavía no lo hemos hecho Está en planes Próximamente Yo creo Empezando el año Vamos a A tocar esa puerta Ahorita nos hemos Concentrado En los políticos De la zona De la costa grande Que es Propiamente Ahorita Lo que nos Nos está Es el tema Porque aquí Estamos Erradicados Sí Efectivamente Y la verdad Yo creo que Si tendrá El gobierno Del estado La voluntad Ya que Él anda Buscando sumar Sumar Beneficios Para el estado Sumar Actividades Sumar Atractivos Recientemente Estuvo el gobernador Por acá No tuve yo La oportunidad De estar por ahí Cerca Sin embargo Veo Que Hay muchas Actividades Que Van a beneficiar Al municipio Que van a beneficiar A su gente Pero yo me voy Mucho por el lado Turístico Por supuesto Aquí Sé que recientemente Estuvo acá En la Majagua Y Con la Construcción De un Nuevo CRIT Tengo entendido Donde vi por ahí Una publicación Es Es muy importante Por ejemplo Aquí Me estoy metiendo El tema De la salud Ahora Comentaba Alguien me preguntaba Bueno ¿Por qué En tal lugar Si hay más Turistas De extranjeros Hay una señora Que vive aquí Que es extranjera Dice En Los Cabos Hay hospital De primer nivel Y en Ixtapas Y Huatanejo No hay Y mientras no haya Un hospital De primer nivel Los viejos No queremos venir Dice Porque nos podemos morir Me dijo En su acento Español Mediano Esa es una Ramificación Muy importante Del turismo Que es El turismo De salud O el turismo De hospital Hospitalario Obviamente Donde están Los mejores hospitales Va a estar la gente Hay planes De eso De promover Provocar construcciones Relacionadas con ese tema Si Si por supuesto No lo tiene que hacer el gobierno O si lo tiene que hacer el gobierno Lo tiene Puede ser iniciativa privada No Si Puede ser iniciativa privada Obviamente Que ya para ser iniciativa privada Nosotros Como ahorita Como la asociación Tendríamos que elaborar el proyecto Vendérselo a la iniciativa privada Que lo tome Buscar el recurso Bajarlo Atenderlo Conservarlo Mantenerlo Operarlo Y obviamente Pues el gobierno Pues te tiene que ayudar Con la cuestión de los permisos Con la tenencia de la tierra Y unas cuestiones mínimas Hay muchos mecanismos Para bajar recursos No nada más el tradicional Y nosotros estamos Ahorita un poco estancados Tanto en el turismo tradicional Como en los recursos tradicionales Tenemos que ir a un corte comercial Ingeniero Luis Enrique Torres Vamos y regresamos No le cambies Capital Turístico Soy Víctor Ramos Y estamos transmitiendo en vivo Desde Plaza Kioto Y estamos también en www.capitalmáxima.mx Regresamos Amigas y amigos Les habla su amiga La diputada Mari Carmen Cabrera Lagunas Diputada local Del Distrito 11 Deseo que en estas fiestas decembrinas Reine el amor La paz Y la unión familiar En cada uno de sus hogares Y que este año Venidero 2018 Sea un año De tranquilidad Abundancia Y prosperidad Sobre todo en esos hogares Que se esfuerzan día con día Para salir adelante Feliz Navidad Y feliz próspero 2018 Somos la nueva cementera de México Estamos conscientes del gran desafío Que esto representa Creemos sin embargo Que con la visión El compromiso La maestría Y el entusiasmo De nuestros colaboradores Sabremos aprovechar esta oportunidad Para crear el mejor cemento De todos los mexicanos El que necesitan Y se merecen Los verdaderos constructores De nuestro país Desde que este proyecto Era solo un sueño Tuvimos claro Quienes serían Los propulsores De nuestros esfuerzos diarios Esos héroes anónimos Que han edificado Sobre suelo firme Un México lleno de orgullo De sol a sol En una profesión riesgosa Y poco reconocida Muchas veces alejados De su familia Vemos en ellos Un semblante de valor De empeño Tenacidad Y resistencia Por eso nuestra marca Está pensada para ellos Como homenaje A su fortaleza Seguimos con el respaldo De Elementia El consorcio mexicano Líder en América Latina Para soluciones integrales En el segmento De materiales Para la industria Y la construcción Que reúne a las compañías Más importantes En el ramo De fibrocemento Concreto Polietileno Estireno Cobre Aluminio Latón Y sus aleaciones Nuestras 23 plantas En América Latina Y nuestra presencia comercial En 26 países Nos permite contar Con una visión integral Y de largo aliento Así como con procesos Y certificaciones De calidad internacional Somos una cementera 100% mexicana Nos debemos a esta tierra Y a nuestra gente Por ello Trabajamos bajo Rigurosos estándares De calidad Y tenemos como Principales directrices La proactividad Y responsabilidad Con nuestro entorno Estamos orgullosos De nuestra cercana Vinculación Con la comunidad De Santiago de Anaya Y de ser una planta Que está diseñada Específicamente Para proteger El ambiente Siendo así Una cementera 100% sustentable En la naturaleza Mezclamos nuestra pasión Con las mejores Materias primas De la zona Extraemos piedra caliza Y arcilla De las canteras Reducimos su tamaño Triturándolos Mediante un molino De quijada Con la tecnología Geoscan Verificamos su composición Y determinamos Si requieren adiciones Para estandarizar Su calidad Almacenamos estas mezclas En el parque De promogenización Reduciendo así Las variaciones En calidad Calentamos los minerales Triturados A altas temperaturas En el horno Para después pulverizarlos En el molino De crudo De este proceso Resulta la harina cruda Un polvo muy fino Al que sometemos A una nueva homogenización En silos especiales Ponemos esta harina En el horno Hasta que se calcine Y se funda E inmediatamente La enfriamos Propiciando reacciones Químicas Con las que creamos Un nuevo elemento Cementante El clinker Lo molemos Junto con otros minerales Para obtener finalmente El cemento Debemos cuidar El tamaño De las partículas Del cemento molido Ya que de ello Depende Muchas de sus propiedades Almacenamos Nuestro producto En silos Para después Despacharlo En pipas A granel O envasarlo En los sacos Para llegar A todos los rincones De los estados Hemos integrado Una selecta red De distribuidores Con una importante Participación Y experiencia En sus mercados Logrando estar presentes Donde somos Más relevantes Para nuestros clientes Nuestros empresarios Se han entusiasmado Y comprometido Con el proyecto La fortaleza Es algo que uno lleva dentro Y tienes que sacarlo Para ser una mejor persona Es caerte Y volverte a levantar Es ser responsable Y no dejarse vencer Ser albañil Es mi mayor fortaleza Somos nosotros Es sentir ese trabajo Es decir que Eso fue construido Por mis manos Más arriba Más alto Tener mi propia fortaleza Fortalece tu vida Fortalece tu casa Fortaleza soy yo Somos Cementos Fortaleza Una empresa que reconoce Y entiende las necesidades De la construcción En el país Que admira la tenacidad Y la fortaleza De los albañiles mexicanos Tanto que ha hecho De su marca Un homenaje Para ellos Cementos Ya estamos de regreso Y estamos en un espacio Muy agradable Plaza Kioto Con una temperatura Ideal para estar De vacaciones En Iztapas y Guatanejo Y estamos en comentario Aquí con el ingeniero Luis Enrique Torres Pues estamos hablando De la construcción De la Costa Grande De esta asociación A la cual él pertenece Y es el secretario De esta asociación Para los empresarios Constructores De la Costa Grande Hablamos de tema De la construcción Y diversificación De actividades De la Costa Grande Pero ahora vamos a tocar El tema de vialidades ¿Qué pasa con las vialidades? Luis Enrique ¿Hay proyectos para construcción Por parte de esta asociación? ¿O quién está ya metido En esto de vialidades De aquí a Acapulco O de aquí a Lázaro Cárdenas? Al interior de la asociación Hay cuatro Cinco empresas Que se dedican Precisamente A lo que es carreteras Por eso estamos Muy informados También No es mi caso Yo no me dedico a eso Pero si tenemos La información De las obras Que se vienen Para la Costa Grande Nosotros nos pega Lo que Tenemos dos cosas Una que es del turismo Que es hacia la parte De acá del Bajío Y la otra Que viene de la Ciudad de México Y la conectividad Con nuestra capital Que es la ciudad De Chilpancingo Pasando por El libramiento Acapulco ¿No? O la nueva división Que va a haber Se llama Paso Limón Paso Limón Paso Limón Yo pasé el día de hoy Por ahí precisamente Observando Para ver Si ya se iba A aperturar Comentaba el gobernador Que se iba a hacer En el fin de año Y yo espero Que sean los últimos días Del año O principios Del próximo año Es una obra Bastante buena Para nosotros Los de Costa Grande Porque nos va a ahorrar Veinte, veinticinco minutos Para llegar a la capital Del estado Sobre todo eso Da mayor certidumbre Mayor seguridad Al visitante Al paseante Y esto va a traer Grandes beneficios Para la Costa Grande Pero que viene Más para acá Que viene por Papanoa Por Tecpan Toda esta parte A ver ¿Cómo vamos a esta parte? Comentarte primero Que Por causas de fuerza De la naturaleza Se tuvo que Aperturar una parte De lo que es Liberamiento Coyuca Entonces Coyuca Va a quedar fuera De la carretera Misma situación Que le va a pasar A la zona De este desarrollo Emergente Turístico Que es Papanoa Bahías de Papanoa Se tiene que poner Se tiene que poner Mucha atención En las obras De conectividad Y la difusión Promoción Sobre todo De la parte turística Tanto de Coyuca Como de Papanoa Para que No se pierdan En ese desvío De la carretera No queden En el olvido Para que ese auge Que tienen ahorita En lugar de que se detenga Continúe Y se fomente Claro que Más bien La vialidad De esta Sea más atrayente Para que la gente Llegue más rápido A determinados lugares Entonces aquí Lo que sería conveniente Que los Los entronques Sean accesibles Hacia estos lugares Y estas zonas Primero que se generen Porque No conocemos El proyecto Con certidumbre Si en realidad Existen los entronques Que comentas Ojalá y existan Y que sean los adecuados No nos vaya a pasar Como el caso Que tenemos Recientemente En troncones Que troncones Llegó un momento Que quedó Fuera de la jugada Totalmente Porque la gente Se pasaba De la venida De troncones Hacia Xistapa Y Guatanejo Y ya dejaba Troncones atrás Entonces Las personas de troncones Empezaron a hacer Muchas actividades Para promocionarse Incluso para que El libramiento Quedara Bien hecho Luis Enrique Gracias por haber Estado con nosotros Lamentablemente El tiempo Está corriendo rapidísimo Y tenemos Tenemos que regresarnos Tenemos que regresar A otra actividad También Sin embargo Quiero darte las gracias Por haber estado Con nosotros Luis Enrique Y este tema Que no quede ahí Hay que tratarlo En el próximo programa O alguno de los otros Programas ¿Qué te parece? Muy bien Yo te agradezco La invitación Y aquí a tu programa Gracias por haber estado Con nosotros Luis Enrique Mucho gusto saludarte Hasta luego Gracias Estamos aquí En Capital Turístico Y con una gran sorpresa Está con nosotros El conocidísimo Conocidísimo Gran amigo Bueno Le dicen De mucho cariño De mucho cariño Le dicen Y le llaman Este El tiburón de la costa Por su actividad Que realiza Que son los mariscos En Ixtapas y Guatanejo La gente que nos está Escuchando Por la frecuencia 95.3 FM Y los que nos están Siguiendo En www.capitalmáxima.mx Busque por favor Ahí Los restaurantes El tiburón de la costa Ahí está con nosotros Audel Camarena Audel ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Buenas noches Pues este Aquí nos encontramos Saludándolos Pasando estas Fechas decembrinas Y estamos a la orden Aquí en En nuestras sucursales De mariscos El tiburón de la costa Bueno pues precisamente La sucursal De mariscos El tiburón de la costa Está aquí atrás De nosotros Precisamente Aquí atrás De Plaza Kiotos En Plaza Kiotos Estamos Donde estamos Tramitiendo en vivo Casi Del restaurante De la entrada Del restaurante El tiburón de la costa El otro lugar ¿Dónde es? Este es el más reciente De acuerdo Que se fue inaugurado El 28 de octubre Estoy bien Fue el Exactamente El día 28 de octubre 28 de octubre Esta es la sucursal Más reciente Que tenemos Este Contamos con otras Tres sucursales más Una que se encuentra En Playa Linda La otra En San José La cual se reubicó Hace ahora El 8 de diciembre En la avenida Principal Carretera Ciguatanejo Lázaro Cárdenas Y la otra Que se encuentra En el interior Del Ixtapa Palace Y esta es La última sucursal Que se abrió Hace exactamente El 28 de octubre 28 de octubre Son cuatro ya Efectivamente Ya contamos Con cuatro sucursales A todos los que nos estén Escuchando En Playa Linda Usted llega A la parte Donde está Uno de los hoteles Más emblemáticos También por allá Por esa parte Que es el Hotel Hay hacia esa zona Más adelantito Está el tiburón De la costa Hay mariscos Del día Mariscos fresquecitos Yo he estado por allá La especialidad De ese lugar Pues la especialidad De mariscos El tiburón De la costa Es un platillo Que tenemos Que se llama Combinación camarena En honor Al apellido De mis hermanos De los socios Ese platillo Consta de una combinación De camarones Camarones Con una salsa De tamarindo Camarones En una salsa De mango Otros que vienen Rellenos Envueltos De tocino Rellenos Con queso Y camarones Salmojo De ajo Y ese va En la salsa Los camarones Van arriba De la salsa De tamarindo ¿Cómo es? Efectivamente Cada tipo De camarones Va montado En su respectiva Salsa Gran sabor Esos mariscos Del tiburón De la costa Yo he estado En los diferentes Ya En los diferentes Estuve en el de Barrio Viejo Barrio Viejo Que es el reubicado Ya es el reubicado Yo estuve ahí Excelente sabor Excelente cocina La verdad Excelente servicio Que gusto Que ya son cuatro Y que estamos Precisamente En uno de los Que abrieron Recientemente Y que ha tenido Mucho, mucho éxito El acceso Le conviene Le va muy bien El acceso Ya que es un camino De cuatro lugares Cuatro formas De llegar a ese A ese lugar Así es Se buscó muy bien La ubicación De este lugar Pensando en que La gente tuviera La facilidad De llegar a este lugar Y pues Realmente es un lugar Muy emblemático De aquí de Ciguatanejo La Plaza Kioto Y pues también Les quiero decir Que diariamente Contamos con música viva Lo cual hace Un ambiente pues Familiar Un ambiente De que se la van a pasar bien La verdad De manera muy personal Le quiero agradecer A todos nuestros clientes Y amigos La preferencia Que han tenido Hacia nuestros restaurantes Y pues Desearles Unas felices fiestas En este diciembre Y que tengan Un próspero año nuevo Todos Así es Pues ahí está La felicitación De Audel Es Audel Camarena Quien es el responsable Del Tiburón de la Costa Restaurante Ahí está La felicitación Audel Que más Ofrece Que no ofrezcan Otros restaurantes De la Costa Grande O que no ofrezca Otro restaurante De Ixtapa Siguatanejo Que ofrezca Audel En el Tiburón de la Costa Bueno pues Nosotros en nuestro menú Que se cree Que son puros mariscos Pues también contamos Ahí con algo De snack Como son Hamburguesas Dedos de pescado Nuggets Cortes Arracheras Tenemos una gran variedad Como pastas También en nuestro menú Tratamos de tener Un menú Que tenga Lo que es el marisco Emblemático De aquí de Siguatanejo Pero que también tenga Algo otras alternativas Para personas Que no coman marisco Y también Les quiero decir A todos Que si alguien En algún momento Requiere De un platillo especial Con gusto Si está a nuestro alcance Se lo prepararemos Sin ninguna dificultad ¿Algo para los niños? ¿Algo especial para los niños? ¿No hay nada especial? O sea ¿Toman de ahí? No También para los niños Tenemos lo que son Las hamburguesas De pollo Pescado Camarón Res Y este También tenemos Los nuggets Dedos de pescado Todos Bueno pues esa es La gran variedad De platillos Que va usted a encontrar Cuando venga Ixtapas y Guatanejo Y se dirija Al Tiburón de la Costa Restaurante Hay cuatro lugares Donde usted puede Visitarlos Que es Playa Linda Que es Plaza Kioto Que es la carretera Nacional Y el otro Está en El hotel Ixtapapalas Precisamente Como para ir Hacia Playa Linda Cuando uno va A la zona hotelera Dos Ahí está Yendo de De Ciguatanejo Hacia Ixtapa Hacia la zona Dos de hoteles A mano derecha Se encuentra El Ixtapapalas Y lamentablemente Audel Camarena Tenemos que terminar El programa El tiempo se ha agotado Y que mejor Que se agote Con unos deliciosos Platillos Del Tiburón de la Costa Y desearles Feliz Navidad A todos Audel Gracias A todos Por haber Comunicado con nosotros Y haber Seguido Nuestro programa Feliz Navidad A todos Feliz Año Nuevo Para todos Y cuando venga Ixtapas y Guatanejo No se olvide De ir A comer mariscos Al Tiburón de la Costa Le van a dar Una excelente calidad De platillos Y calidez Y excelentes precios También Gracias Esto es Capital Turístico Feliz Navidad Para todos Buenas noches Estamos en la colonia Jorge Alec Aquí donde los vecinos Sufren un grave problema De desabasto de agua Con el mismo El agua Con que lavo trastes Con que lavo ropa Con esa riego plantas Con esa riego piso Pues es muy difícil Estar comprando Imagínense Cien pesos Por decirlo Cada semana Entonces Pues si Nosotros tenemos que hacer Un sacrificio enorme Tiene que comprarla Entre varios vecinos Para irselas repartiendo Entre tinacos De mil cien litros Y en donde Tiene que ser Por lo menos Y solo cada quince días De tal suerte Que ellos puedan Alcanzarles el dinero Calles que están En lugares vistos Para que los turistas Lo vean Y que hay colonias Marginadas Donde la gente sufre Donde están Las calles mal Desgraciadamente Diputada Así estamos aquí Y entonces Esto quiere decir Que tenemos Un ciguatanejo Que es distinto Para los turistas Un ciguatanejo Diferente Para la gente Que aquí vivimos Y no pueden seguir Pasando este tipo De cosas En donde justamente El agua El vital líquido Sea lo que más Les hace falta Donde no llega Y la verdad Y la verdad Yo creo Que merecemos Algo mejor Hoy justamente Por eso estoy aquí Escuchando a la gente Escuchando sus necesidades Porque considero Que eso es lo que Tenemos que hacer Hoy tenemos que hablar Con la verdad Y decir Cómo se están haciendo Las cosas No se están haciendo bien Y creo firmemente Que ciguatanejo Nos necesita Y que tiene que haber Un cambio Eloisa Hernández Es azuetense Diputada por el PRD En el Congreso Del Estado de Guerrero